Bueno amigos que tengan buenos días, el día de hoy nos encontramos por acá Ya los tamalitos ya salieron del fuego y ahorita vamos a disfrutarlo por acá Y que casualidad nos visitaron también, miren, está Pablo y Mari ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días amigos Vieron que, como decían los muchachos, tiene cuenta de visitar Sí, porque ya son, ¿qué? Vamos a ver, son como las... la una es ya Mari Y bien que me decía Mari, mientras veníamos, bueno venimos porque le venimos a hacer una entrega aquí a la hermana aquí, a la hermana Natalia Y casualmente nos encontramos, que aquí están todos los muchachos de este canal y pues... Lo que no sabíamos es de que estaban o ya estaban a punto de salir, miren estos chepitos bien ricos que tienen frijolito por dentro Y aprovechando que venimos, pues nos dieron almuerzo, pues este es un almuerzazo Entonces, me decía Mari, yo ya tengo algo de hambre, sin saber lo que Dios ya tenía preparado para nosotros acá Así que gracias Moe, gracias a todos ahí por este rico almuerzo Y miren, al acabarse esto, pobre, pedimos más Más, no, pues disfrútenlo ahí Así que muchas gracias por invitarnos a estos ricos chepitos Chepitos recién salidos del juego Y siempre está comiendo chepitos También, miren, ahí está el chepito también, tanto, miro ya los videos que mencionan Ah, ya No, pues aquí está toda mi familia también disfrutando de estos ricos chepitos Porque grabamos donde lo hicimos, todo eso, entonces Y ya, esto teníamos el plan Ah, sí, bien pintillo quedó Pintillo, miren Lujo, se mira Muchas personas dicen, yo quisiera estar en Guatemala a comer esos chepitos Pero lastimosamente No podemos porque estamos en Estados Unidos Muchas personas me cuentan todo eso Entonces allá dicen que venden comida, pero ya no es igual que acá en Guatemala Ya es otra comida Sí, la misma comida, o sea que lo tienen congelado, todo eso, ya no es igual el sabor Pues acá disfrutando siempre, miren, ahí están todos ya Y sí, les quedó Hola Súper calidad Así es Riquísimo Están bien suavecitos Y eso es bueno, amo Porque a veces, yo he probado a algunas personas que lo hacen y les sale algo duro Pero este está bien suavecito Ni se siente que el chepito está bien rico Están bien ricos Sí, él los hizo ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? ¿Quién sabe a quién darle los créditos? Porque somos una o dos ¿Todos? 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 No, pues qué bueno que cabal nos vinieron a encontrar ya saliendo ¿Cuándo nos iban a ir? Y los chepitos estaban en el juego de salir ya y disfrutarlo acá No se iban a ir sin darnos sus comentarios Cómo estaban Y miren con un jugo No sé de qué clase de jugo será de eso Pero no ¿Cruz? 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 Sí, fruta Ah, sí, fruta De fruta Es una mezcla Es una mezcla Es mixto Y vamos a ver acá Entonces Bueno, entonces por acá miren aquí Dayana está disfrutando también Bueno, ahí todo ya Sí que salieron en rica los chepitos Está delicioso Hay una pregunta Y el frijol ¿Qué es ustedes blanco sechado aquí? No Yo he visto que han subido videos donde están Vi uno que decía que estaban como sacando la, arrancando malanga o algo así Ah, sí, al otro lado ¿Todo es aquí? Ajá, todo es aquí Qué bueno, ¿verdad? Porque sí De repente voy a llegar por allá en escondidas De repente Si se pierden esa seña que Pablo le gusta Y ustedes así usen calto, así va una sopa ¿Le gusta? ¿Cuál? El frijol verde Ah, sí, no Nosotros le hacemos a todos A todos No, pues fíjate que te cuento Pablo Que mi suegro siembra milpa acá Y también alrededor siembra lo que es frijol Siembra frijoles Todo el frijol como da sus guías Entonces cabal se va encima de la milpa Todo eso Y ahí uno se aprovecha a cosechar ¿A qué le saca provecho? No solo el maíz Sino que también al El frijol ¿Y con ese frijol es el que se hace esto? Frijol camagua Eso, el frijol camagua Y con el maíz Según lo que me comentaba Es maíz nuevo que están usando O sea que es la primera Primera cosecha de maíz y de frijol Digamos Dos en uno Y se siente sabroso Miren, sé yo ya voy con el tercero Ya que está bien rico esto No, pues eso sí Hoy sí que hasta ni ganas de cenar nos va a dar Como dices ¿Qué van dentro? Ajá, como dices Sonia Salió buena la visita Salió buena la visita Salió buena la visita No, pues vaya que hicimos bastante Para compartirlo aquí con todos Nosotros no esperábamos nada de visita Pues qué bueno que nos acompañen acá Comer esos tamalitos Yo me paré allá Como ya tengo el carro de frente Allá al fondo Alcancé a ver a Noé Y le iba a amar Y mira Yo creo que ahí está Noé De plano Allá debe ver bueno Le digo Porque ellos cuando graban Graban de comida Y Vamos a ver qué pasa amigo Y cabalos Los chepitos Con el chepe Miren ahí está el chepe ya Hoy sí le está yendo bien al chepe Hoy sí va Hoy sí está gordita Está gordita va a aparecer ya No, pues qué bueno que Está ahí chepe también echándole ganas ahí Con ustedes va Porque yo miro que con ustedes se integró ya Sí, es que Más que todo fue como a petición de las personas va Porque Dijeron ahí que Siempre lo miraban pues Y dijeron ¿Por qué mejor no Chepe ande con ustedes? Y cómo saber Para que esto es así Uno Lo que uno quiere es agradar a las personas Porque ellos son los que Nuestros seguidores pues Entonces si ellos están contentos con uno Igual uno con ellos también A veces nosotros tenemos una idea Pero Ellos a veces tienen otra mejor Y Uno tiene que dejarse guiar El objetivo es Que todos los que ven los videos Se sientan felices pues Con lo que uno hace Y eso es lo que estamos haciendo ¿Por qué es que es la chepe aquí con nosotros? Ahí está el chepe echándole ganas No, pues qué bueno Yo conozco a la familia también de ellos Lo bueno que Están de acuerdo Porque Igual hay personas que no les gustan que Salgan sus hijos en la calle o así Pero esto como he dicho yo Que esto no No hacemos nosotros de eso Siempre Compartimos Comida A veces hacemos otras cosas Pero no es cosa mala Lo que estamos haciendo Sino que es Darnos a conocer A diferentes Personas Porque hay personas Que quieren aprender A hacer comida O hacer Otras cosas más Pues Nosotros acá estamos Súper felices Porque estamos Ya disfrutando Y yo solo voy a terminar Y luego A comer pues Bueno, ojalá te dejemos Le voy a decir A la toñera Que me traiga la olla La olla entera Bueno, voy a ver Son unos dos Para ver ahí Hayan dicho Que ese va Que al que ríe De último ríe Mejor O peor A ver qué pasa Hicimos como Más Como unos Cien tamalitos Tal vez Ay, todavía Por eso dice Que la olla entera Ah, sí Si quieren Más Piden ahí Al gusto Gracias, mamá Quieren más agua Aquí Hay Aguas para los riñones También Vamos a probar La mezcla La mezcla La mezcla Y de todo De saldilla Piña Y fresa Ajá Y Rosy Yo me imagino Ya Disfrutó Ya me quedé quieta Aquí Ya quedé full Ya quedé full La verdad Sí, también Ríe con los cepitos Porque me comí tres ¿Tres? Y tu mamita ¿Cuánto comió ya? También Yo comí tres ¿Tres también? No, pues qué bueno Qué bueno que come Sí, como he dicho Yo siempre hago comida Siempre acá Los hago Porque Para compartir con mi suegro Mis suegras Con toda mi familia acá Y Todos están satisfechos Por esto Y Dayana también Ahí está Ay, yo ya me llené ¿Ya te llenaste? Yo solo tres me comí A mí para hacer un reto Digo, yo me llevo el primer lugar Sí, ya me comí cuatro Y todavía siento que quiero más Más todavía Eso No, pues Quiero agradecer a todas las personas Que nos ven Entonces Vamos a finalizar con esto Y Gracias Pablo Por acompañarnos acá Disfrutar esos tamalitos Y Lo bueno que Ahí están Todos Y Buen provecho ya Todos Gracias Entonces muchas gracias Y nos despedimos Hasta la próxima Adiós amigos Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!